Estamos celebrando el día mundial de la visión que generalmente se celebra todos los años el segundo jueves de octubre verdad y pues se conmemora realmente la prevención contra la ceguera estamos realizando donaciones de cirugías de catarata para conmemorar este día verdad tratando de hacer conciencia en las personas de la importancia de la salud visual y lo importante que es la evaluación oftalmológica para prevenir la ceguera en este caso prevenible como lo es la catarata pues hacemos invitación a toda la población para que creen conciencia de la importancia de la salud visual que pues básicamente gracias a ella pues podemos realizar nuestras actividades importantísimo también prevenir la ceguera en este caso por catarata que es algo pues que todos en el mundo entero vamos a llegar a padecer o ya estamos padeciendo y pues que se acerquen a la clínica visualiza para realizar su chequeo anual